¿Qué pasa con Isaac? Isaac vuelve a escuchar esa voz, insistiendo en que el alma de su hijo sigue corrompida, y que debe encerrarlo en su cuarto para protegerlo del exterior. Ella obedece y lo encierra, pero de nuevo vuelve a escuchar la voz. Esta vez le pide que sacrifica a su hijo. Ella coge un cuchillo de cocina y se dirige a la habitación de Isaac, pero él, a través de una grieta en la puerta, lo ve todo. Entonces, desesperado por encontrar una salida, se topa con una trampilla debajo de su alfombra que lo lleva al sódano de su casa. En cuanto su madre entra en la habitación, él se tira a la ciega y se mete de lleno en las tinieblas. Y aquí se termina el prólogo y comenzamos a jugar. El estilo de juego se va a seguir avanzando a través de mazmorras enfrentándonos a diversos peligros, derrotando a jefazos y profundizando cada vez más en nuestro siniestro sótano. Isaac, indefenso y desnudo, no tiene otro arma más que sus lágrimas, y por lo tanto es lo único que tiene para defenderse de las abominaciones que nos encontraremos en ese endiablado sótano. Y es que lo que nos encontramos ahí parece sacado del mismísimo infierno. Pese al estilo de dibujos animados, todo lo que está en este juego es bastante grotesco. Además de nuestras lágrimas, podemos encontrar monedas que sirven para comprar objetos en tiendas, entre otras cosas. También habrá bombas con las que podremos atacar enemigos y romper rocas que quizás oculten algún secreto. Y por último están las llaves, con las que podremos abrir puertas y cofres. A lo largo del juego nos toparemos con una inmensa cantidad de ítems, que nos darán habilidades únicas. Normalmente estos objetos son partes de algún cadáver, parásitos o alguna cosa asquerosa. Y es que como ya dije antes, Isaac se defiende con lágrimas, con lo cual cuanto más traumatizado y hecho mierda esté, más potentes serán dichas lágrimas. Dicho de otra forma, cuanto más lamentable sea el aspecto de Isaac, más fuerte será. Además, las combinaciones pueden llegar a ser brutales, convirtiéndote en una máquina de matar imparable. Hay algunas sinergias con las que literalmente eres invencible, y si conseguimos varios objetos del mismo tipo, nos transformaremos, obteniendo habilidades espectaculares. Si me pongo a profundizar con todos los tipos de objetos que podéis encontrar, este vídeo duraría 5 horas, así que lo mejor es que los vayáis descubriendo vosotros. Simplemente voy a aclarar que hay objetos activos, que suelen ser ataques especiales que necesitan recargarse, u objetos pasivos, que varían tus características de alguna forma o cambian algún detalle de Isaac. A mayores quiero aclarar que, del mismo modo que hay combinaciones muy buenas, también las hay muy malas, hasta el punto de poder arruinarte la partida. Así que si no queréis cagarla, consultad alguna que otra guía de los ítems para no liar la parda. Por cierto, la última versión del juego es la de Afterbirth Plus, que incluye más ítems, jefes y el final verdadero. Cambiando de tema, ahora tenemos los trinkets, que son amuletos que nos dan alguna habilidad especial, pero solo podemos llevar uno a la vez, a no ser que un ítem nos permita llevar más. No suele ser la gran cosa, y exceptuando un puñado, suelen aportar poco al juego, pero oye, están ahí por si os interesa. También tenemos una serie de consumibles que encontraremos por ahí, y pueden ser tanto cartas como pastillas. En el caso de las cartas nos ofrecen diversas cosas, puede ser una recuperación de salud, ataques o bonificaciones temporales. Y con las pastillas sucede lo mismo, con la diferencia de que los efectos pueden ser buenos o malos. Y esto no depende del color, ya que es muy aleatorio, con lo cual estás tirando una moneda cada vez que tomas alguna. La salud se mide en corazones. Por un lado están los rojos, que son los principales. Tienes una serie de ranuras, y cada vez que consigas alguno rellenarás los huecos vacíos. En el caso de tener toda la vida, no podrás cogerlos hasta que aumentes la capacidad máxima con algún ítem. Los hay de varios tipos, pero vienen a ser lo mismo, solo que en distinta cantidad. Luego tenemos los azules, que te permiten tener un aumento de salud por encima del 100%, algo así como una ranura extra. Sin embargo, si lo pierdes no podrás recuperarlo, y obviamente no se pueden rellenar con corazones rojos. En resumen, son corazones que puedes conseguir en cualquier momento para aumentar tu salud máxima de forma temporal, a menos que alcances la cifra de 12 corazones, que es la máxima permitida. Luego están los corazones negros, que son iguales que los azules, pero con la diferencia de que cuando pierdes uno, todos los enemigos de la zona pierden vida. Si son débiles, probablemente morirán. El siguiente tipo es el corazón sagrado, o mejor dicho, el medio corazón sagrado, ya que solo aparece como una mitad de color blanco. Si conseguimos acumular dos mitades, aumentará nuestra salud máxima en un corazón rojo, es decir, tendremos una ranura más para rellenar. También funciona si avanzamos un piso teniendo medio corazón divino, que es lo más habitual. Otro tipo sería el corazón mezclado, que es mitad rojo y mitad azul, y lo que hace es darnos un corazón rojo como prioridad. En el caso de que tengamos todas las ranuras llenas, nos dará un azul entero, y si nos falta medio corazón rojo, nos dará mitad y mitad. Todavía hay más. Ahora está el corazón de hueso, que es muy difícil de desbloquear, así que no recomiendo hacerse ilusiones, pero lo explico igualmente. Básicamente actúa como un corazón azul, pudiéndolo conseguir incluso teniendo la salud al máximo. Pero además, nos permite recibir un golpe a mayores, que sería la protección de los huesos, y también se podría recargar con corazones rojos. El problema es que si se rompe la protección ósea, perderemos esa nueva ranura. Aún así, es bastante útil. También tenemos el corazón dorado, que nos dará una cobertura amarilla al corazón más reciente, haciendo que cuando perdamos dicho corazón, aparezcan unas pocas monedas a modo de consuelo, y ya de paso, convertir en oro a los enemigos cercanos. Lo que no recuerdo es si nos permite recibir un golpe más o no. Y por último tenemos las monedas, que son exclusivas del personaje The Keeper. Este, en vez de curarse con corazones, lo hará únicamente con monedas, y para colmo solo puede tener dos a la vez, con lo cual, de dos golpes, muere. No es un corazón exactamente, pero actúa como tal, y consideré oportuno mencionarlo. Y sí, supongo que os habréis dado cuenta de que hay más de un personaje, tal y como os revelé hace un momento. El juego tiene un total de 15 personajes jugables, entre ellos Isaac, que es el principal. Cada uno de ellos empieza con unas características y objetos distintos, que por cierto, pueden verse en el menú o en la parte izquierda de la pantalla, si lo configuramos para que sea así. Para desbloquearlos hay que hacer ciertas cosas en específico. Los hay fáciles, y los hay casi imposibles. Por ejemplo, Azazel se desbloquea haciendo tres pactos con el diablo en una misma partida, que ya os explicaré más tarde qué es eso. Sin embargo, el ya mencionado The Keeper se desbloquea donando mil monedas en la máquina del modo Grid, que también os explicaré más tarde qué es. Y por si alguno lo duda, sí, es muy difícil. Y con The Forgotten ya no me molesto en explicaros cómo se consigue, es una auténtica barbaridad, sin duda el más complicado de todos. Y básicamente viene a ser algo así con cada personaje, realiza ciertas acciones y lo desbloquearás, y luego ya juegas con quien quieres. The Lost, por ejemplo, es uno que de un golpe muere, y para colmo, no puede aumentar su salud máxima, sería como jugar en modo hardcore. Personalmente mi favorito es Isaac, que me parece el más equilibrado de todos. Ahora os voy a explicar un poco los tipos de sadas que hay. Para empezar, cada vez que entramos en un piso, nos podremos encontrar con ciertas maldiciones, como por ejemplo, no poder ver el mapa. Que tenga muchísimas más alas de lo normal, que se vea todo oscuro, o la que más me toca los cojones, teletransportarte de forma aleatoria cuando cruzas una puerta. Hay un buen puñado, pero ya las iréis viendo vosotros. Y luego están las alas en concreto. Primero están las normales. Entras, matas a los enemigos, y a por la siguiente. Son las más numerosas y las hay de distintos tamaños. No tienen mucha ciencia. Luego están las alas del tesoro, que contienen un ítem con el que podremos equiparnos. También están las tiendas, donde podremos comprar diversas cosas a cambio de monedas. Después tenemos las alas arcade, donde hay distintas máquinas tragaperras y mendigos, que si les das lo que piden, te pueden soltar objetos. También están las alas de retos, en las que combatimos contra enemigos o contra jefes, dependiendo del tipo que sean. A cambio, recibiremos un premio, obviamente. Luego también hay otras alas como la librería, donde hay libros, valga la redundancia. También salas con pinchos, en las que para entrar hay que hacerse daño. Salas de sacrificio, donde pierdes vida para recibir un objeto. Y muchos otros tipos secundarios que no voy a mencionar, porque esto sería eterno. Voy a mencionar las importantes que faltan. La sala del diablo aparece a veces al derrotar a un jefe. Dentro hay ítems muy buenos, que para conseguirlos hay que sacrificar nuestra salud máxima. Luego está la sala de ángel, que solo aparece si rechazamos previamente una sala del diablo. Aquí los objetos son mejores, y no hay que hacer sacrificio alguno. O sea que si te aparece alguna, alégrate. También está el dormitorio, donde podremos descansar en una cama para recuperar toda nuestra salud. Y por último está la sala del dado, que si nos metemos en la plataforma roja, nuestro personaje y o el entorno puede sufrir diversos cambios. Esta sala solo aparece cuando tienes una buena build, dispuesta a jodértela toda, o muy rara vez, en mejorarla. De vosotros depende utilizarla o pasar de ella. Hay muchísimos secretos, como el mercado negro, las salas glitch, la sala error, y un montón de mierdas que se descubren rompiendo piedras, abriendo huecos en las paredes y de mil maneras más. Lo bonito es llevarse la sorpresa, así que no me voy a parar más con esto. Además, desde el menú podemos hacer una serie de retos que iremos desbloqueando para conseguir nuevos objetos. Y ya de paso, divertirnos, que es lo importante. Y ya no hablemos de los mods, que hay algunos bastante currados, a decir verdad. Ahora os voy a hablar del ya mencionado modo Grid. Una vez hayamos jugado lo suficiente, además de desbloquear el modo difícil, también podremos desbloquear el modo Grid, que es un estilo de juego distinto en el que nos enfrentamos a hordas de enemigos mientras ganamos monedas en cada ronda. Con esas monedas podemos ir a una tienda que hay y chetar a nuestro personaje para que al final de todo nos enfrentemos a Ultra Grid, que es uno de los que considero los grandes titanes del juego. ¿Y quiénes son esos grandes titanes? A partir de aquí puede considerarse spoiler todo lo que voy a revelar, así que si no queréis saberlo, id directamente al final del vídeo. Primero tenemos al corazón de mamá, o a Itlips, que sería su versión mejorada. Aparece en el útero 2 y tiene 950 de salud. Luego tenemos a Satán, que será el jefe final del Sheol. Tiene una primera fase en la que hay que matar a The Fallen, luego otra en la que la estatua cobra vida y cuenta con 600 puntos de salud. Y finalmente una fase más en la que nos da pisotones y aparecen sanguijuelas explosivas para molestarnos, creo que con otros 600 puntos de vida. Paralelamente está el propio Isaac, que aparece al final de la catedral. Tiene 2000 puntos de vida y será bastante más duro de lo que aparenta. Después tenemos al Cordero, también conocido como The Lamb, que será nuestro enemigo final en la Dark Room. Cuenta con 2000 puntos de salud en su primera fase y después con 600 cuando se para la cabeza del cuerpo. Al derrotarlo tenemos la opción de empezar desde el principio pero con nuestra build ya montada. Luego tenemos al que es comúnmente conocido como Blue Baby. Nadie sabe su verdadero nombre ya que aparece como tres interrogaciones. Lo encontramos al final del cofre, o The Chest, y su estilo de combate es muy parecido al de Isaac. También tiene 2000 puntos de salud y es bastante durillo. Tanto en The Chest como en la Dark Room hay una puerta dorada en la que, si tenemos los dos fragmentos de llave que se consiguen al matar a los ángeles Gabriel y Uriel que hay en cada sala de ángel, podremos abrirla y luchar contra Mega Satán. Tiene una primera fase con 3000 puntos de vida. Luego hay que matar a todos los super pecados capitales, todos los jinetes del apocalipsis y los dos ángeles caídos. Entonces aparece su segunda forma, que tiene 2000 puntos de salud, y finalmente lo mataremos. Puede parecer abrumador pero si no estuvieseis preparados os aseguro que no llegaríais aquí. A continuación está The Haas, que es el segundo jefe más difícil de todo el juego. Aparece en el útero azul y cuenta con 1000 puntos de salud en su primera forma y en la segunda con 6666. Pero lo más bestia de todo es que, conforme mayor sea tu daño, mayor será su resistencia. Es decir, siempre te va a costar derrotarlo, por muy fuerte que seas. Después tenemos a Delirium, que es el verdadero jefe final del juego, con sus 10.000 puntazos de salud. Aparece en el vacío, también conocido como The Void. Su resistencia también aumenta con el daño, aunque en menor medida si lo comparamos con The Haas. Pero lo más curioso es que este jefe se transforma en todos los que vimos anteriormente, copiando sus habilidades y ataques. Al final, la batalla es un caos total y al derrotarlo se podría decir que terminamos el juego. Y el último titán es Ultra Grid, que será el jefe final del modo Grid. Tiene 3500 puntos de salud y su resistencia también aumenta con el daño de Isaac. Sin embargo, si jugamos el modo Gridier, que es la versión difícil, tendrá una segunda fase extra, en la que está convertido en una estatua de oro y tendrá 2500 puntos más de salud. Bastante duro el jefe, aunque es completamente opcional. Finalmente, aunque esto no sea un jefe, tenemos la Boss Rush, que es una sala secreta en la que nos enfrentamos a una barbaridad de jefes menores de forma continuada. Y tanto al principio como al final, obtendremos un ítem para mejorar a Isaac. Para acceder a esa sala hay que derrotar a mamá en menos de 20 minutos. Y esto es todo. Cada vez que superemos dichos obstáculos, obtendremos una marca en este papelito. Si lo hacemos en difícil, estarán ensangrentadas. Son como una especie de medallas que indican qué titanes has matado con cada personaje. El único con el que lo conseguí todo es con Isaac. De hecho, si matas a Delirium, se arruga el papel en vez de aparecer un dibujo. Antes de hablar del final, quiero comentar el orden que sigue el juego. Los cinco primeros pisos serán normales. Tendrán ligeras variaciones entre sí, pero no serán nada del otro mundo. En el sexto, nos enfrentaremos a mamá. Y al derrotarla, si hemos hecho algunas cosas ya mencionadas antes, tendremos para elegir dos fotografías. La Polaroid y la Negative. Para ello, hay que juntar las piezas, pero eso ya es harina de otro costal. Además, jugándolo descubriréis por vosotros mismos. Y si no, hay guías de sobra por internet. Después de derrotar a mamá, está el útero 1 y 2, que de vez en cuando puede aparecer desgarrado cambiando los enemigos. En el útero 2 derrotamos al corazón de mamá, o Itlips en mi caso, que es su evolución. Y ahora hay tres posibles caminos. Para empezar, podemos ir al Sheol, donde matamos a Satán. Y luego, si cogimos la Negative, iremos a la Dark Room, donde podremos derrotar al Cordero o a Mega Satán, según nuestro interés. En segundo lugar, podremos ir a la Catedral, para matar a Isaac. Y si contamos con la Polaroid, iremos a The Chest, donde enfrentamos a Blue Baby o a Mega Satán. Básicamente, está el camino de la luz y el de la oscuridad, para simplificar. Y el tercer y último camino es el del útero azul. Si derrotamos al corazón de mamá en menos de 30 minutos, aparecerá una grieta que nos conduce al útero azul, donde nos enfrentamos a The Hash. Y aquí, conviene ir bien preparado. Es muy parecido a lo que hacemos con la Boss Rush. Y ahora, independientemente del camino tomado, hay un último piso que explorar, que será el Vacío, también conocido como The Void. Aquí nos enfrentaremos a Delirium y acabaremos el juego. Si matamos a The Hash, aparecerá siempre el vórtice que nos conduce a ese lugar. En el caso del Cordero y Blue Baby, sería una posibilidad, pero no sucedería siempre. The Void es un lugar mezclado en el que convergen todos los tipos de salas que visitamos anteriormente. Además, hay un montón de salas de jefes, y solo una de ellas tiene a Delirium. O sea, que no es de extrañar tener que enfrentarse a 6 o 7 antes de toparnos con él. Y ahora sí, vamos a hablar del final. Quiero aclarar que Edmund McMillen tiene pensado una nueva expansión para el juego, llamada Repentance, pero seguramente no afecta a la historia. Lo más probable es que incluya nuevos ítems, enemigos y jefes, pero dudo que añade algún final. En el peor de los casos pondrá una nueva cinemática explicando con mayor detalle la auténtica historia del juego. Y es que quiero recalcar con mayúsculas, subrayado y en negrita, que el final se deja mucho a la interpretación. Yo he desbloqueado los 20 finales, y a mayores consulté muchas explicaciones para contrastar ideas y terminar de entenderlo. Pero insisto en que lo que os voy a contar ahora puede tener ligeras variaciones con respecto a la interpretación de otras personas. Pero por lo menos, lo importante está claro. Está bien, comencemos. Pese a que haya 20 finales, en realidad es una única historia, contada por fragmentos y de forma desordenada. De hecho, los primeros finales, así como el 18 y 19, simplemente son interacciones de Isaac con algún objeto o criatura que no aportan gran cosa, más que dejar bien claro lo desgraciado que es el pobre chaval. Para empezar, todo lo que sucede en el sótano es producto de la imaginación de Isaac. Tanto la introducción como el epílogo están narrados en hojas de papel, y si recordáis, a Isaac le encanta dibujar. Este argumento se fortalece en la versión antigua del juego, cuyo prólogo es ligeramente más largo, y se muestra a Isaac sonriendo y pegando un papel en la pared justo después de narrar la trama. O sea, que ni la madre escuchó voces, ni tampoco existe la trampilla al sótano. Del mismo modo, Isaac tenía un padre, y juntos eran una familia feliz, pero su madre lo vestía como una niña, quizás porque en el fondo siempre quiso tener una hija, o quizás por algún aborto. El caso es que esto le causaba infinidad de burlas y abusos en el colegio, pero Isaac era feliz, ya que era la única manera de que su madre le prestase atención. Sin embargo, este comportamiento por parte de su madre ocasionó muchas discusiones con su marido, que no aprobaba eso, ya que le estaba jodiendo la vida a su hijo. Pero la cosa solo fue a peor, cuando en cierta ocasión, la madre perdió los estribos e intentó apuñalar a Isaac. Las razones quedan a la interpretación de cada uno. El caso es que esto no llegó a suceder, posiblemente por la intervención de su padre, que impidió que apuñalase a su hijo, aunque no está confirmado. Lo del intento de asesinato sí es real, puesto que no solamente aparece en las hojas de papel, sino también en las cinemáticas reales. Es más, posiblemente esa anécdota haya inspirado la historia que se imagina Isaac posteriormente. Tras ese suceso y constantes discusiones, el padre los abandonó a ambos a su suerte, provocando en Isaac un profundo trauma que lo hizo sentir el causante de todo. Lo de encerrarlo en su habitación y quitarle todas sus cosas posiblemente también fue real, ya que en las cinemáticas aparece desnudo siempre. Hay muchas cosas por medio que se dejan a la interpretación. El caso es que el trauma de Isaac solo crece más y más, hasta el punto de verse a sí mismo como si fuese el diablo. Esto se confirma en varias ocasiones, como por ejemplo cuando abre el cofre y aparecen varias versiones de él, siendo Caín, que asesinó a su hermano Abel, Judas, que traicionó a Jesucristo, Yph, que hace referencia a Eva, que cometió el pecado original, y Magdalín, que podía haber sido la que hubiese nacido en vez de Isaac, haciendo que su madre estuviese contenta. También se ve en cierta ocasión a Isaac leyendo la Biblia y viéndose al espejo como un pecador impuro, así como ciertos dibujos en los que se define a sí mismo como el diablo, causante de todos los problemas que le suceden a esa familia. Para evadir sus problemas, se encierra en el baúl que tiene su habitación, como se puede ver en varias ocasiones. Mientras tanto, se sigue viendo a sí mismo como un demonio, mientras llora desconsolado. Entonces, su madre pone un cartel de se busca, puesto que no lo encuentra por ningún lugar, y en el fondo sabe que su hijo no tiene culpa de nada. Pero pasa el tiempo y Isaac no aparece, hasta que en cierta ocasión observa un montón de moscas en el baúl de la habitación de Isaac, y cuando lo abre, se encuentra con un montón de huesos. Efectivamente, Isaac murió en el baúl. Decidió suicidarse debido al sentimiento de culpa y a la inmensa cantidad de traumas que tuvo en su corta vida. En el último final de todos, podemos ver como Isaac llora en posición fetal dentro del baúl, mientras que poco a poco se va poniendo azul debido a la asfixia, hasta que al final fallece. Esto está aún más claro si tenemos en cuenta que el jefe final del cofre no es otro que Blue Baby, haciendo referencia posiblemente al cadáver de Isaac una vez asfixiado. Además, The Hash también tiene ese característico color azul, y qué casualidad que justamente el siguiente jefe no es otro que Delirium, haciendo referencia a los delirios que padece Isaac debido a la falta de oxígeno. Y ya no hablemos de los enfrentamientos contra Satán, que simbolizan el mal que cree que hay en él, o incluso el enfrentamiento contra sí mismo en la catedral, que cuando está cerca de morir, sonríe para finalmente ascender al cielo. O también el enfrentamiento contra el Cordero, para expiar sus pecados. Y también están los enemigos, que simbolizan los miedos y traumas infantiles de Isaac, así como versiones deformadas de él, representando el asco que se tiene a sí mismo, alimentado por el martirio que supone para un niño pequeño creer ser el culpable del abandono de su padre y el rechazo de su madre, obligándolo a tomar la decisión del suicidio para dejar de causar mal a su familia. Pero esto no acaba aquí. Una vez su madre descubrió que su hijo había muerto por asfixia en su propia casa, el cartel de Se Busca sale volando, simbolizando el fin de su historia. Pero no es así. En cierta cinemática, se puede ver a Isaac despertar en un lugar extraño y desolado. Este sitio es el Limbo, a donde van los niños fallecidos sin bautizar. Seguramente esta decisión fue cosa de su padre, porque mamá demostró ser bastante religiosa. Pero el caso es que Isaac no estaba bautizado, y tras su muerte fue a parar ahí, condenado a deambular por toda la eternidad. Pero lo peor de todo es que, aún después de muerto, sus demonios internos y el sentimiento de culpa lo siguen persiguiendo. Y este es el final de The Binding of Isaac, el cual se descubrió años más tarde a base de contenido extra y una remasterización. Insisto en que no creo que Repentance cambie algo del final. Como mucho, aclarará alguna cosilla mayores e incluirá nuevo contenido jugable. Por si no ha quedado claro, este juego es una obra maestra que cuenta una historia bastante dura y trágica, pero camuflada con aspecto infantil. A nivel jugable es excelente, con una cantidad inmensa de contenido, muy entretenido y rejugable. Y en cuanto a la ya mencionada historia, qué decir, estoy sin palabras. Por ahora es el mejor juego indie que tuve la suerte de probar. Se los recomiendo absolutamente a todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!